El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destacó este 22 de enero en Davos que la izquierda de ninguna forma prevalecerá en Latinoamérica, y eso es una buena señal para todo el mundo. Durante su participación en el Foro Económico de Davos, destacó la integración latinoamericana y el mercado común del sur, Mercosur, por lo que habló con los mandatarios de Argentina Mauricio Macri, Paraguay Mario Abdo Benítez y Chile Sebastián Piñera, cuyos países no forman parte de este bloque económico que también integra a Uruguay. Bolsonaro describió además una serie de reformas que está planeando la nueva administración, como reducir el tamaño del Estado, reducir la carga fiscal y mejorar la seguridad social, redes y fomento de mayores oportunidades de negocio. El mandatario apuntó que Brasil ya tiene la octava economía más grande y la sexta población más grande. Las nuevas reformas apuntan a construir un nuevo Brasil, un miembro seguro, abierto, confiable y totalmente integrado de la comunidad global. La reunión anual del Foro Económico Mundial reúne a más de 3.000 líderes mundiales de la política, el gobierno, la sociedad civil, el mundo académico, las artes y la cultura, así como los medios de comunicación convocados bajo el tema Globalización 4.0, formando una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución Industrial. Notimex.